mmmmmm espera sigue dale una chila de todo viejo, no puedo chanar nada No, gato, no puedo llevar nada, no, 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 venite, venite, Wacha, tenete que subirte a C6, no se puede, no, 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 Concentrate, gato, concentrate, tú puedes, tú puedes, tú tienes el key, dale, dale, no, 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 perdóname, perdóname, gato, te doy, mirá, te voy a dar dos kits, porque sos buena persona, nada más Brm, no te puedo creer, chicos, Brm es, es Brm, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a romperlo ahora, loco, no me importa, no me importa, vamos a romperlo, que te pensaba este mien que iba a traer Brm y va a ganar la partida y lo va a romperlo, si no hay nada Algunos centímetros más tarde, ya lo van a agarrar, ya lo agarran, ya lo agarran, no importa, pero se lo destruimos, pero gato, mirá la vida, no, me maté Y ahora Sub se mata No, Sub, vos ya estás viejito para las motos, Bati Allá viene el BRM Ahí viene, ahí viene, deja que se coman los pinches No, no, no va a chocar el auto, no va a chocar el auto Ay, qué boludo Es Sub, pinche No, te lo dije No, 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 no Yo me tiré al agua Va, vuelven, vuelven No, 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 no Pararon, que me van a rematar Pararon, pararon Claro, hasta ahí dijiste que tienes Bagiado, muerto, muerto el TPD No sé si son más mancos que quieren ir a romper un tanque o Sub que se mate en el puente, boludo Gato, tenemos un RM de nuestro Como las máquinas de gaseosa, viste gato, pero que vaya y ponga aquí yo balas del 7 y te den balas del 5 Y así Miráles, miráles, miráles Casi se matan, boludo No, la vida es sí No, sí, pero fue sin querer, gato Fue sin querer Mirá cómo me dejaste, pero no te dejaste No te hiciste, no te sacaste nada, guacho Mirá cómo me dejaste Yo no sé cómo pudiste tener tanta buena suerte No, no te la pongo No sé cómo nos checamos ese árbol, perro, ¿qué me están diciendo, boludo? Dejame, moto mía Hay un bote ahí ¿Quién fue qué qué Yo no tengo Fue rata, fuite voilà te diría a recagar a tiro Hey gato, vos me remataste, te di un tiro nomas Se mata ¡No! ¡El auto! No Se pasó de largo el tarao Es la garganta loco Eh No, míralo Al banco dice Te lo puedo creer, Six ¿Cayó conmigo al final? O sea, ni siquiera tocaste el piso, Gatti, te morís No lo vi, Gatti Demorate una hora Vale, Gatti Demorate ocho horas Va, vení acá, que te reviva Porque yo no te voy a revivir ahí, eh No, dejadme morir Te revivo, Gatti ¿No te quiero que se mueren una hora en revivirme? Te revivo, Gatti, pero no te tropeeses con una piedrita otra vez, Gatto Porque vení acá, me decís manco Y cuando antes cae la partida ya te morí, boludo El karma Pero te dije que no me revivirás, Gatto Alfa, alfa, base, uno, dos, tres Despegando con el equipo En Sanju, acá estamos, vamos, vamos Despegue en tres En dos En uno, ese ¡Ese! ¡Ese! Dale, dale, dale Un poco doble, un poco doble, ¿qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¡Ese, ese, ese! Dale, 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 dale Dale, 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 ahí está Está ahí, ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, allá las voladoras! ¡Es Peyton! ¡Levanta, vela, tú! Ahí, entonces, sub. Traca, venga, venga. A amarillo. No, Carlos. Baja, baja, Carlos. ¡Bajá, baja! ¡No, no! ¡Baje, Carlos! ¡Acelerá! ¡Volá, bolá, Carlos! ¡Subí, subí! ¡Y dale para la izquierda! ¡No, Carlos dale, Carlos! Ey gato, tenemos que bajar si o si estamos en 1 de vida Amigo lo que manejo Dale, dale, dale Madre mía loco Que me estas contando? Perra, nooo Lu, un placer amigo Valimos Wow Tremendo bacho Esta arriba Acá Es un pot creo No te la puedes Mira que soy un tarado Que soy un tarado, dale, derribame loco Me mato yo a mi hijo, pero hoy no es mi idea Dale, que va a venir gente a rusher Me voy moviendo con si para derecha Ay me la reyeron boludo, si me la pusieron duro Uuuu Bueno boludo, pero vos tambien te rei Me lo vado Me dieron un tiro boludo Vos tambien lo relacionas todo con los turbios Tengo ah Mira la mochila del 2 Y este Carlos no dice nada guacho Dos mochila del 2 Dale, dale, pone aquí ¿Que quieres hacer Carlos? ¿Que quieres hacer Carlos? ¿Que quieres hacer Carlos? ¿A vos te parece? ¿A vos te parece correcto? ¿A vos te parece correcto? No Nooo Va a explotar Noooo Nooo Ah Carlos Carlos, pero vos me querias meter fuego Vos me querias meter fuego No seas asi Carlos No seas asi Carlos Carlos No seas asi Carlos Vos me querias meter fuego maldito Vos me querias meter fuego No seas asi vos macho eh Te la buscaste Te la buscaste Ah ¿Quieres dispararte? No le disparé al ligio del juego ¡Jole! Vamonos, 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 vamonos en la zona ¡No! Que maldito que sos eh Encima el rata lleva dos sartenes boludo Vamonos, vamonos Veni, veni, veni No, veni, veni No, veni, veni No, veni, veni Hay, hay gente Amor, no entiendes Hay gente ahí Six, te tocais ¿Como? Dale boludo Tiene otro mas Vadoo, pará ¿Por qué te voy a hacer todo el rato? Gato, ves? Asi vado Si Le acabo de decir amor así No le dije amor, boludo No le dije Hay gente ahí 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 Son que me dice amor No Dale boludo Concentración boludo Concentración, loco Después de que se ríe, vamos a jugarla Oh Oh, gracias Dame No le di, no le di Me amagó un pompón y se fue, me hizo Toma y se fue Va a dormir el sillón, eh Va a dormir el sillón, eh Va a dormir Va a dormir el sillón Que está todo suceso Es que va a dormir el sillón, eh No te tengo medecis, me dijo ¿Qué tal? No te tengo medecis, me dijo No te tengo medecis, me dijo Le voy a aprovechar el limpio de la compu Voy a buscar el DSLR que hay arriba, perro Uf Si te lo limpio del R, yo Carlos ¡Amigo, dale, boludo! ¡Gato, pero vos cruzas la calle sin mirar, boludo! ¡Pero mirá un poco, boludo, que voy corriendo delante tuyo! ¡Pero, gato, te cruzas! Estoy manejando y te cruzas, gato. Y no te pisé, de verdad. ¡Boludo, cruzas la calle, ¿qué? Dale. ¡Dios! ¿Se mató? Se mató, se mató. Se mató solo. ¡Te tiró humo! ¡Te tiró humo, dale! ¡No, se muere! ¡Se revivilo, revivilo! ¡Te tiró humo, Six! En que me tiran el humo, el otro dice, revivilo, revivilo, ya lo tengo revivido. ¡Cuando caliento el sol! ¡No, gato! ¡Ay, que id! ¡No! Me lootea todo el hit. ¡Balas! ¿A quién vas a luchar con eso? ¡Six! ¡Uno tumbado! ¡Sí! ¡No al auto! ¡La C4 quedó en el suelo! ¡No puedo creer, guacho! ¡Se la tiré al auto! ¡Se la tiré al auto! ¡Se la tiré al auto y quedó en el suelo! ¡La C4! ¡Asos re troll! ¡Asos re troll! ¡Guacho se la tiré al auto para tirarse a los chabones ahí al galpón! ¡Al día siguiente! ¡A Six! Se le ocurre una maravillosa jugada, chicos. Y acá lo vemos al personaje, a Six. Agarre y dice, voy a poner un C4 en el auto. ¿Para qué? Obviamente para ir contra los del galpón y tirarles el C4. ¡Maravillosa idea! Dije por dentro. Acá está el momento que Six va a poner el C4 en el auto. El C4 lo tiró. No se pegó en el auto. Y si vemos abajo... Miren dónde quedó el C4, guachos. Miren dónde quedó. Ahí quedó el C4. Abajo del auto. ¡Nunca lo vimos! Ahora sí. Baja uno de acá, baja uno de acá. Voy, voy, voy. Es un bot, creo. ¿Es un bot? Dejalo matárselo a Six. Dejalo matárselo a Six. Qué malo que estoy con la Vector, amigo. Dejalo matárselo a Six. Es un bot, es un bot Six. No, pero a ver que me va a full altear Six. ¡Six! ¡Pero Six! ¡Pero Six! Six, andar reílo, andar reílo a Carlos. Vale, amigo. No era bot. Y el otro va a lutear de vuelta. ¡El otro va a lutear de vuelta! ¡No era bot, boludo! ¡Pero qué me contás! Pero te dejó la KM, boludo. ¡Atar! ¡Ah! No, atrás de él, hubo un equipo. ¡A la POK! ¡A la POK! ¡A la POK! Lo le saltan un... ¿Viste cómo saltó el... ¡A la POK! 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 ¡Tiene un humo Six! Vos tenés un C4 más, ¿no? Hay gente que está bajando de la montaña. Me reventé con mi propio C4, gente. ¿Se fueron los cagones? Sí. O sea, les robamos las posis y pisis. Pero qué buenos robadores de posición que somos, papá. ¡Somos re profesionales, papá! Metimos PUSH y se cagaron todos, boludo. Que esto es un... Es que estos chavones dijeron, este equipo... ¡A la POK! ¡No! Yo casi me muero del susto. No, 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 no te escucho. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Llego el play. No tengo humo, lo gasto. Vamos, vamos. Es que nos disparan de atrás, también. No, corre. Está en medio. No, no, no. Esta es la partida. No, boludo, boludo. A ver, te estoy diciendo cae en el ruido. No me podés matar en diez partidas cinco veces vos, boludo. Media pila, boludo. ¿Por dónde querés que pique? No hay otro lugar por donde piquear, boludo. ¡ Southernità! Hace rato que te ando velando o bueno... � swinging Sincus ra Miles... ...as balas. Azizar. muertito en miramar me estás tentando hace rato que el subte anda pegando yo también tengo el auto nuevo acá este me lo agarro voy a pistear como un campeón miralo que crack es que crack es mi personaje que se ve gente eso ¡Equipo! ¡Tocadísimo! ¡Marcado! ¡Muerto todo! ¡Headshot! ¡Headshot! Headshot abajo acá Headshot otro Headshot uno Headshot Acá lo veo arriba, arriba está Tomao Tiro Cuarto T surfing Headshot Headshot More to point Headshot Headshot No, boludo Toma 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 Toma